¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento Dicen que no se siente la despedida Dile a quien te lo dijo que se despida Al decir sus adiós es a quien se adora Sabrá lo que se sufre, lo que se llora Ay, de los corazones que se separan No haber latido nunca mejor deseará Cuánta duda y tormento cruel les aquejan A los seres que se aman cuando se alejan Dicen que no se siente lo despedido Dile al que te lo dijo que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Si hasta se quiere y hasta se añora ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? Gracias.